La Asociación de Productores Conservacionistas de la Piedra de Rivas en Pérez Celedón, APROCOMPI, tendrá un importante impulso en su crecimiento económico y productividad gracias a la ampliación de la planta beneficiadora de café, así como a la adquisición de equipo especializado que les permitirá aumentar su producción y exportaciones. Se trata de un proyecto impulsado por el Instituto de Desarrollo Rural y APROCOMPI que consiste en la construcción de un área de control de calidad de 36 metros cuadrados, una bodega de almacenaje con un área de carga de 105 metros cuadrados e invernaderos de 231 metros cuadrados. Además incluye la compra de equipo industrial como peladora o trilladora, clasificador vibratorio, juego de zaranda de muestras, tostadora de muestras y un molino. La inversión total es de más de 277 millones de colones, de los cuales el INDER aporta más de 208 millones de colones y la organización más de 68 millones de colones. Con la obra se benefician directamente 19 asociados a la organización, de los cuales 8 son mujeres y 11 son hombres, entre ellos hay jóvenes y sus familias. El viernes anterior el presidente ejecutivo del INDER, Luis Diego Aguilar, y el personal de la institución realizaron una inspección de la obra que registra ya un 75% de avance. Según indicó el titular del INDER, este proyecto es un reflejo del trabajo que viene realizando la institución en este territorio rural de Pérez Celedón, por apoyar la producción y valor agregado del café, que es de gran calidad en esta parte del país. Aurea Torres, por su parte secretaria de la Junta Directiva de la Asociación, aseguró que este proyecto es una necesidad para las familias productoras, indicando que gracias a esta inversión la asociación contará con crecimiento económico a través del incremento en los volúmenes de producción, procesamiento, comercialización y capacidad de almacenamiento. Además, se estarían aumentando las áreas productivas que proveen café en un 50%, al pasar de 28.5 hectáreas a 42.4 con un incremento de 14 hectáreas. Actualmente, la asociación exporta su producción de café de altura, de calidad y tiene mercado a nivel nacional e internacional en países como Japón y los Estados Unidos.